¡Suscríbete al canal! Y bueno, tenemos aquí, comentamos el NZD, que es el color rosa, que estaba aquí abajo. Buscamos compras en semanal a través de esto y bueno, ya veis que nos ha dado un recorrido más que aprovechable. El siguiente comentario sería que normalmente, antes de los datos, no suelen llevar al precio a un punto de inflexión. Y de aquí, lo tratamos así. O sea que lo primero que tenemos que ver es cuál es el punto de inflexión. Y bueno, voy a empezar por el shift. Es un poco todo lo que pintamos ayer. Y bueno, parte impulsiva, corrección, una incentivación de compras. Esto tenía que haber venido a máximos. Más de que no. Nos hacen una pauta en forma de sección. No consigue venir hasta aquí arriba, con lo que la idea que lo pintamos ayer era una pequeña barrida sobre el nivel para barrer hacia aquí y con el nsp caer. Esto sigue activo. La idea es que barran a este nivel y desde aquí venderlo hasta, de nuevo, 61.8. Esto serían casi 170 pips. Y bueno, eso habría que trasladarlo ahora al euro. Bueno, lo vemos otra vez de este nivel. Bueno, tenemos la sección. Esto básicamente sería como una sección. Aquí alguno ya está mirando esto como posibilidad de... Bueno, esto pueden hacerlo así, ¿eh? El punto de inflexión lo tenemos aquí. O sea, lo suyo sería, según hemos visto en el shift. Sería esto. Para por lo menos venir hasta aquí arriba. Aunque... No me gustaría ver esto un poquito hacia el volumen del BCE que creo que anda sobre este nivel. O sea, este escenario es el que considero más probable. Cable. Bueno, al principio iba poco, según lo que habíamos pintado. La salida hacia el nivel de control. Retroceso para el trámito alcista. O sea, estamos también en la otra de las cosas que tenemos para los datos. Es que si el precio está, en este caso, está cayendo antes del dato, querremos comprar, ¿no? Un poco incentiva en un sentido para salir en el contrario. Bueno, australiano, bueno, aquí, ayer dejé una entradita. Vamos a ver este nivel que ha sido retesteada hoy. Ha salido... Bueno, esto que nos están haciendo ahora, esto de aquí, es exactamente igual que esto de aquí. Ya recordáis, aquí, te hicimos el vídeo para ver lo que es la parte de las fortalezas, debilidades, para el día. Y bueno, según... Esto que se vio, bueno, estamos viendo aquí. O sea, que en principio, esto tiene pinta de venir hasta aquí arriba. Visto desde Tempre Mayor. Bueno, ahí está la salida, el back, y nos queda esta patita. Un dólar cut. Nuevo retesteo. Pues bueno, la idea venía hasta aquí, en principio. A dólar yen. Bueno, pues aquí lo normal es que se quede consumiendo tiempo. Y, pues veremos si recuperan, van a buscar este back, van a buscar estas compras. Bueno, el kiwi, prácticamente ya en objetivo, sin retroceso. Bueno... De ahora de aquí... 5 para SC, le metieron este viaje. 5 para SC. Y ahora es como esto con esto. Y ahora es la diferencia. Alinear bien y el mal, ¿no? Tenemos aquí. Aquí la tocó y salió disparado. En este caso, hizo el quiebre, hizo la salida back, y salió disparado. Aquí estaba por debajo. Aquí está por debajo también. O sea, que necesitamos que haga lo mismo. Que recupere y el back para este tramo. O sea, esto es lo que acabo de pintar. Que recupere, hacia este fractal de aquí, el back para comprar, por lo menos, este tramo. Es un poco lo que se puede esperar. El petróleo. Bueno, pues la casita. Ahí va. A lo que pinte ayer. Creo que era esto. Y esta gente tan simpática lo que hizo fue... A ver, voy a poner más grande. Esta era la sección que había pintado para el fallo. ¿El fallo cómo se hace? Así. A ver, esta vela. Fijaros que estuvo hasta aquí abajo, aunque luego recogió. Entonces el fallo de sección. Vale. Incentivación de compra. Ya sabéis a mí lo que me gusta en este tipo. De secciones, que seccionen de este tipo. Que incentiven compras y... Quiebre, recuperación. Entrada, stop. Objetivo. Venir a barrer. Ya, esto ya está apagado. Me lo cepillo. Dejamos esa parte. Y bueno, ahora estaríamos en esto. Me hubiera gustado que hubiera penetrado un poco hasta este nivel de aquí. Es un poco la idea. Y el venir hasta aquí abajo... Bueno, en principio sería un poco... ...hacia este nivel de aquí. Pero bueno. Esta zona de acumulación es la que hace toda esta pata. La casita. Salida. Back. Igual que el CAD, pues viaje hacia el sur. SP. Punto de inflexión. Bueno, bastante clarito, ¿no? Ahí tenemos la banda. Si recordáis, se comentó que lo normal es que se quedaría en un rango... ...hasta el dato. Y fijaros la vuelta que hemos dado dentro del rango. Un fractal, dos fractales, tres fractales... ...el que saldrá por aquí y por abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea que la idea ya veis que era bastante buena. Y simplemente jugando con... ...esto. Ese rango trasladado aquí. Ahí se nos ha quedado. ¿Y cómo se sale de este rango? Con gasolina. ¿Cuál es la gasolina? La más cercana que tenemos es esta. ¿Dónde estamos ahora? ¡Qué casualidad! Punto de inflexión de nuevo. ¿Esto lo van a superar hoy? Bueno, ¿hoy antes del dato? Pues lo suyo sería que no. Ya que de aquí... ...buscar un retroceso... ...así durante la mañana... ...bueno, estaría mal. Si esto en cambio le da por salir... ...hace más tiempo de buscar el back... ...para venir hacia... ...este nivel. O sea, para hoy... ...la idea es... ...comprar hacia aquí... ...o vender hacia acá. Punto de inflexión. Lo que hemos dicho. Punto de inflexión... ...o cara o cruz. Yo, de adivinado, me ando bastante mal. Dao. Bueno, tres cuartos de lo mismo. Esta línea que pintamos... ...tiene ya... ...uno, dos, tres, cuatro... ...y... ...ahí está. Oro. Bueno, las compras que se comentaron desde aquí... ...pues el que haya estado listo... ...pues ya... ...habrá cogido... ...esto lleva ya un tramito. Lleva casi doscientos pips. Bueno, y este con la... ...la línea albine del mal que tiene aquí... ...está bastante fuerte. Y mientras los demás han caído... ...han hecho su corrección... ...este, fijaros... ...que esta es la línea albine del mal... ...y es todo mecha... ...no hay ni una vela que cierre por ahí abajo. Dos fortaleza. No tiene pinta de volver otra vez hasta aquí arriba. Uno de los stocks. Bueno, la patita esta... ...alcista se ha podido coger perfectamente. Esta por encima... ...hay que meter este por encima. Esta es una... ...un punto de inflexión. ...pues sería volver hasta aquí. Bueno, en Nasdaq... ...esto... ...visto desde aquí se ve bastante claro. Trabajo por encima de 61... ...pues no le queda otra que venir a barrer. ...unas compras... ...desde esta acumulación... ...de ayer. Salida... ...back... ...SEC... ...trámito. Bueno, Euro Libra... ...para hoy lo suyo sería que... ...que vengan a hacer esa barrida... ...que es la que tenemos pintada aquí. En el que ya está listo... ...pues también se habrían hecho estas compras... ...que dejaron aquí... ...ahora estaríamos en esto. Bueno, pues ahí va tirando también... ...la patita esta... ...aquí se ha tirado unos cuantos... ...días consumiendo tiempo... ...desde que pintamos esta línea... ...cuánto pone... ...ahí va, pues casi dos semanas... ...pero bueno, ahí va tirando... ...la idea... ...que pintamos aquí es... ...la barrida al nivel... ...o sea, seleccionar esto... ...para esto... ...o esta parte de aquí ya... ...veremos... ...si os fijáis un poco... ...es... ...esto... ...parte impulsiva... ...aquí estaríamos... ...haciendo una bonita casa, ¿no? ...un bonito techo... ...esto... ...es exactamente igual... ...que... ...el del... ...esto... ...bueno, vamos a especializar en... ...en hacer casas... ...o sea, que si queréis que os hagamos alguna... ...ja, ja, ja... ...bueno, pues con esto de bizcocho... ...nos vemos... ...el en... ...en el... ...en SPI... ... remainder... ...